de las principales y anheladas obras para el departamento Puerto Antioquia, un proyecto estratégico para el desarrollo comercial de la región y del país. Vamos ya mismo al distrito de Turbo, allí está nuestro corresponsal Jason Rojas con todos los detalles de lo que está sucediendo. Jason, un saludo adelante, lo escuchamos. En sus ojos veía ya la pesadez de ver... Linda, Luis Horacio, televidente, buenas tardes, pues a esta hora originamos información desde Nueva Colonia, sitio donde el presidente de la república instalará la primera piedra para la construcción de Puerto Antioquia, megaproyecto que tiene asegurado más de 774 millones de dólares, con el cual iniciará su construcción y generará más de 20 mil empleos directos e indirectos en la subrección de Urabá para la gobernación de Antioquia, esa es la graduación del desarrollo del departamento. Aquí vendrán zonas francas, parques industriales, aquí vendrán también fábricas, aquí tendremos centros de acopio, aquí tendremos la posibilidad de traer en un solo proyecto la mayor inversión que haya visto el Urabá en su historia, son más de 700 millones de dólares. El comercio en Urabá se prepara desde ya para ser parte de este gran proyecto que es Puerto Antioquia. Se van a generar establecimiento, formalización y constitución de una gran cantidad de nuevas empresas en la región, se van a generar aproximadamente 3 mil empleos directos durante la etapa de construcción y 8 o 10 mil después en la operación. La graduación de más de 70 años de desarrollo alrededor de la industria bananera, alrededor de la industria turística y hoy la infraestructura portuaria entonces es un paso trascendental para consolidar este nuevo hubo de mirada al mundo, de comunicación de Colombia y Antioquia. Se estima que para finales de 2024 se finalice la construcción de esta mega obra, infraestructura más importante portuaria del país, desde Nueva Colonia, distrito de Turbo, Jason Rojas, porque en Tele Antioquia Noticias la región se siente, sigan ustedes con más en estudio. Jason, gracias, como vimos Puerto Antioquia comienza a ser una realidad y es que esta obra de gran magnitud que desde hoy se empieza a construir en el Urabá antioqueño, mejora el panorama de la competitividad del país, será uno de los puntos obligados de las rutas del comercio exterior del mundo. Tener un puerto de gran calado en la región de Urabá es un sueño que se postergó por muchos años, tras superar un sinfín de dificultades, se espera que esta obra reciba el primer buque en el primer semestre de 2025. Un puerto en el que aspiramos a movilizar cerca de 7.5 millones de toneladas al año para contenedores, refrigerados y secos, para graneles, para carga general y para vehículos. Obra que servirá como alternativa al canal de Paramá para cruzar la mercancía del mundo entre los mares Pacífico y Caribe. Lo que terminamos creando es realmente un canal seco que empieza en el Urabá, se termina pasando por estas vías y llega hasta el Valle del Cauca. Puerto Antioquia es la opción más cercana a los centros generadores de carga del país y a la región que concentra el 70 por ciento del producto interno bruto. El diseño es para buques tipo New Panamax, o sea que va a poderse conectar sin ningún problema con el canal de Panamá y con los demás puertos del mundo. Esta obra, que tiene una inversión de unos 774 millones de dólares, cuenta con el respaldo de inversionistas franceses y colombianos, además del gobierno, en todos sus niveles. Y es que la construcción de este puerto tendrá un importante impacto en la dinámica laboral, industrial y económica para toda la región de Urabá. Por eso, los diferentes gremios se preparan ante los retos que traerá una obra de estas magnitudes. Para la cadena logística, la entrada en funcionamiento de Puerto Antioquia significará competitividad y crecimiento económico, pues la carga tardará menos en ser transportada entre el puerto y las grandes ciudades. Con respecto al puerto de Buenaventura, alrededor de 100 kilómetros menos en la operación terrestre y con respecto a los de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, alrededor de 400, 500 kilómetros menos. El reto que ven los gremios para los próximos años es capacitar y formar la mano de obra que se necesita para operar el puerto, con el propósito de que la riqueza se quede en la región. Ese puerto no solamente abrirá las puertas a nuevos mercados y será el más cercano al de Panamá, sino que generará unas nuevas condiciones económicas y sociales, que es lo más importante en la región de Urabá. Siempre fuimos muy claros, el puerto de Urabá no puede tener las mismas condiciones de Buenaventura. Todo el ecosistema portuario demandará nuevas vocaciones económicas en la región, por lo que se crearán nuevas oportunidades laborales para los jóvenes de Urabá. Consideramos que paralelamente con el inicio de obras del puerto se constituirán, formalizarán y establecerán nuevas, micros, pequeñas, medianas y grandes empresas, generando un gran número, podría decir que miles de empleos directos e indirectos. Los promotores de Puerto Antioquía estiman que en el mediano plazo se van a generar unos 17.000 empleos en todo Urabá.